Buenas noches, la convocatoria a los premios y becas de creación promovidos por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba fue anunciada este martes en la Sala Villena de la UNIAC. Más de un centenar de becas y premios de creación en todo el país pone a disposición de los creadores cubanos para este 2022 la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Según trascendió en conferencia de prensa, en los premios y becas de la UNIAC pueden participar miembros o no de la organización, poseen alcance nacional y otros corresponden a convocatorias provinciales. Este sistema contribuye a la difusión de los valores intelectuales y estéticos de la cultura nacional. Tiene que ver con el seguimiento, el apoyo a la política cultural de la coalición cubana, tiene que ver también, como ya les decía, con la importancia que le damos a el desarrollo cultural de nuestros miembros, de nuestros creadores y por supuesto están convocadas en todas las manifestaciones. Los detalles de las bases del sistema de becas y premios de la UNIAC se encuentran disponibles en la página web de la organización. Diana Natasha Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hoy tuvo lugar la clausura de la muestra personal La Fuerza del Tiempo del artista cubano Santiago Rodríguez Olasábal, invitado a la Bienal de La Habana. A su vez, en la Galería La Acacia se presentó una serigrafía realizada a partir del dibujo La Fuerza. Olasábal agradeció a todo el equipo curatorial involucrado con la muestra, rememoró su relación con la gráfica y su vínculo con la religión afrocubana. Más noticias. La Fundación Nicolás Guillén ofreció detalles sobre las líneas temáticas de la edición 13 del coloquio y festival que lleva el nombre de nuestro poeta nacional. El evento extiende su convocatoria hasta el 31 de marzo. El 13º Coloquio y Festival Nicolás Guillén propone un nuevo acercamiento a las relaciones entre raza, nación y sociedad en Cuba. Los encuentros estarán dedicados al aniversario 120 del natalicio del poeta nacional, los 50 años de la primera publicación de los libros La Rueda Dentada, el diario que a diario y a los 80 años de la visita de Guillén a Haití. El evento sesionará entre el 7 y el 10 de julio próximos e incluye entre sus líneas temáticas los vínculos de Cuba y Guillén con la cultura haitiana, historia y raza en las Américas y nuevas revisiones a su obra literaria. Paralelamente, la Fundación convoca un concurso literario para estudiantes universitarios de todo el país abierto hasta el 31 de mayo con el objetivo de acercar a los jóvenes a la obra de Nicolás Guillén. El programa del coloquio y festival incluirá varias actividades culturales que tendrán como sede la ciudad de Camagüey. Gabriela Sánchez y Leti Alvarado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La agencia Soy Cubano de Artex informa que el lanzamiento oficial de la plataforma Sandunga para el mundo queda pospuesto para el próximo 1 de abril. Con esta información finalizan las notas culturales. Buenas noches. Buenas noches.